Pues obviamente son diferentes las fechas, este, conforme vas creciendo. Tú ahora tienes hijos, lo vives de otra manera. Cuando eras, este, niño lo viste de otra manera. No me pasó exactamente igual, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que ha cambiado, Roberto, el cuando éramos niños, que era otra generación, otra época, a la actual? Yo creo que es muy marcada, muy diferente y sobre todo por la tecnología. Ahorita un niño quiere mucho un videojuego, un celular, una tablet y antes era esperar los regalos de Navidad y esa emoción por abrirlos, aunque era literal como el meme, ¿no? Espero, era la envoltura tal cual. Con la bicicleta envuelta, ¿no? Ya sabías que era. ¿Qué será? Ojalá que sea esto, ¿no? O sea, esa emoción todavía, esa inocencia que se vivía en estos tiempos. Igual, nos llevamos como por seis, siete años, ¿no? Más o menos. Seis. Es como por seis años. Entonces, por ahí andábamos disfrutando. De hecho, traes unos juegos. Sí, hay una diferencia muy marcada. Aunque son seis años, sí hay una diferencia muy marcada. Pero sí, lo acabas de decir, cuando abrías el regalo, era como guau, ¿no? Y aparte creías en Santa y en Reyes. Bueno, todavía existen niños, ¿eh? Si lo están viendo, sí existe. Pero era la emoción de hacer tu cartita, este, dejar la típica, bueno, yo lo hacía, ¿no? Este, carta en el zapato, ¿no? Justo para los Reyes Magos, ¿no? Y todo ese rollo en la ventana y las galletas con leche. Claro. Te levantabas bien emocionado al día siguiente. Porque así era antes. No te los daban en la noche. Te dormías, te rendías y en la mañana temprano te levantabas a ver que te había traído Santa. Y lo padre que era antes, tenías que poner tus zapatos abajo del arbolito o una bota o algo específicamente que te ubicaran que eras tú. Exacto. Y cuando amanecías a un lado del pino, ubicabas todos tus regalos porque estaban ahí tus zapatos, estaban ahí tus tenis o tus prendas, lo que sea. Eso era para el día de Reyes, ¿no? No, eso era para Navidad. Para Santa también. Para Navidad. Bueno, yo lo ubico en Navidad. Yo me acuerdo que para el día de Reyes. Pero bueno, la casa es lo mismo. O si no tenías Santa Claus o hacías berrinche en Navidad porque no ha llegado el regalo. No te preocupes, hijo. A lo mejor los Reyes te lo van a traer el 6 de Enero. Exactamente. Y eso sobre todo, ¿no? A lo mejor por alguna circunstancia de trabajo, de ahorro, de lo que sea, la familia a veces celebraba la Navidad, pero se esperaba a que los Reyes Magos le trajeran regalos a los niños y no Santa Claus, pues como es independiente de las familias y las circunstancias que estaban. Yo quedaba muy conforme con mis regalos, ¿eh? Sí, yo también. Porque sí, lo que acabas de decir, era más inocente el asunto. Sí existía el Nintendo. A lo mejor mis hermanos les tocó el Atari, ¿no? Por ejemplo, ellos eran fanáticos del Atari. Son más grandes que yo. Simón. Pero a mí ya el Nintendo. Pero a mí sí me gustaba que me llegara, por ejemplo, el Ninja que estaba de moda, ¿no? El Power Ranger que estaba de moda, este, Goku que estaba también muy en tendencia, o la pista de carritos, que era lo que yo pedía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también fíjate, Roberto, que yo muy chiquito, a los 8 o 9 años, yo pedía ya grabadoras y micrófonos. Ok. O sea, yo desde chavito... Por este asunto de la locución, pues. Yo creo que ya lo traía desde ahí, porque me ponía a grabar a todos los niños de la cuadra y, este, vénganse aquí, era especial de Navidad, y hacíamos ahí como que el show. Ok. Y era lo que pedía, o sea, sí era un niño que sí pedía cámara. Nunca me trajeron una cámara de vídeo porque eran costosas. Claro. Pero sí, este, mi grabadora y mi micrófono, ahí estaba. Simón. ¿A ti qué? Pues yo me acuerdo que me amanecía una bicicleta, un año me amaneció una bicicleta, una avalancha, ¿te acuerdas de las avalanchas? Sí, cómo no. Mi papá me regaló una avalancha para allá, este, bueno, en Navidad me tocó que... Y te llevaban a la Loma, ¿no? Este, a la pista que había ahí para poderla disfrutar. Sí, 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 en la Loma todavía, este, pues aquí en Tepic, aquí en Jalisco había, pues, obviamente, ya más convivencia familiar en las plazas públicas. Ahora, pues, ya ha cambiado mucho el tema, ¿no? Yo me acuerdo que también me llegó un patín del diablo. Un patín del diablo también. Un patín del diablo también. Estaba también, que me acuerdo que llegaban, juguetes de las tortugas ninja. Las tortugas ninja, estaban los Power Rangers, robots, un robot tal cual de alguna película o algo, pero sí me acuerdo que me llegaban robots. Ah, sí, los robots eran una cosa maravillosa, que te llegara un robot ahí de moda. Había unos como trolls, ¿te acuerdas también? Sí. No un troll como tal, pero era de una caricatura, no recuerdo cómo se llaman esos monos. Eran trolls, tal cual, ¿no? Pero así fortachones. ¿No tocaron esos? No. Y también eran muy en tendencia, eran cuatro, y también los niños lo pedían mucho. ¿De colores o qué? Sí, eran de colores, tenían el cabello de color, cada uno. Era uno verde, uno azul, ahí sí, pueden ponernos, pueden, la gente que sepa cómo se llaman esos monitos. Además, tomando una foto, tengo uno todavía. Aparte de los que ya traes. Esos son trolls, pero son trolls diferentes, pero esos ya eran como más fortachones. Ok, de esos no me acuerdo. Aparte de los Power Rangers también, pues me imagino que tocó a otra generación también de Power Rangers. A la fecha todavía sigue habiendo Power Rangers. Sí, cañón. O sea, yo creo, yo me acuerdo que para un cumpleaños, por un cumpleaños, aquí estábamos, aquí estaba el, 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 un brincolín, así que si les viste a mi mamá, pues es una privadita, estaba muy, muy, muy a gusto. Entonces, para un cumpleaños, pasaron la película de los Power Rangers. Ok. Precisamente traes por ahí un, este, 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 ¿cómo se llama? Alfa. En esta película, aquí, yo me acuerdo ver esa película donde estaba el, 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 un vato pelón. Ay, 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 el vato pelón que estaba en la pantalla, se llamaba Zordon. Zordon, ok, exactamente esa película en donde estaban, creo que estaba todavía el Power Rangers legendario, el blanco. Ayer o no? Es Jason David Frank, que ya falleció, este, en 2022, se suicidó. Órale, fíjate, qué cañón, eh. Sí, imagínate. Qué difícil. Y tanto dinero, ¿no? O sea, no sabemos uno por lo que pasan, pero sí, era divertido. Y aparte, jugar a creerte el Power Rangers también. Todo el mundo queríamos ser el, el verde o el blanco. O el rojo. El rojo también. Al principio el rojo, porque el rojo fue el primero. Claro. Luego llega el verde, luego se transforma en blanco y pues todo el mundo queríamos ser. Era como más especial. Pues es que eran los líderes. Claro. Todo el mundo quería ser líder. Y las niñas querían ser la Power Ranger rosa, la Pink Ranger. Ok. Y la María también. Y todo estaba enamorado de Kimberly también. Sí. Era el amor de los niños, claro. De muchos. Entonces, lo que iba a ganar esto, pues, de que, o sea, era una convivencia. Estaban viendo la tele. Unos estaban allá en el brincolín, otros estaban acá jugando alcanzadas o lo que sea, o la sillita, lo que sea. Alcanzadas. Alcanzadas a las sillas todavía. Y unos viendo, unos viendo acá la película de los Power Rangers, porque, hey, está la película. Y aquí en la sala, aquí en la sala estamos viendo todos. Y son cosas que, pues, obviamente ahorita está muy cañón que veas.